Vamos a darle, si, 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 nadie te dice que Bersálico fuera malo, ni mucho menos, pero bueno, vamos a grabar lo del Kun Agüero, ¿vale? Con la gente, la buena gente de Twitch en Youtube, ya sabéis, primera línea de la descripción Tenemos ahí el canal de Twitch, me podéis seguir para enteraros de directos como este y de compartir y de escribir en este maravilloso chat que tenéis aquí Y para que podáis saludar a quien queráis y lo demás, no lo hagáis, gente del chat, no saludéis a nadie, por favor Ayer saltó la noticia, el Kun Agüero se va a ir del Manchester City y diréis, si eso ya se sabía, si eso... Sí, pero ayer ya fue de forma oficial, el Kun Agüero, todos sabemos que se está dedicando mucho más a los eSports que a lo que viene siendo el fútbol Bien, me parece bien, no me parece mal, es decir, no le puedo criticar en ese sentido al bueno de Agüero Pero, pero claro, si es futbolista tienes que rendir, ¿vale? Para mí ha sido uno de los mejores delanteros de los últimos 10 años, sin dudarlo Pero, bueno, las etapas, igual que comienzan, acaban Ayer subió este mensaje a sus redes sociales que decía lo siguiente Cuando se cierra un ciclo se tienen muchas sensaciones, me quedo con la enorme satisfacción y orgullo de haber estado 10 temporadas en el Manchester City Algo inusual en estas épocas para un jugador profesional 10 temporadas con logros importantísimos en el que pude convertirme además en el goleador histórico Y en el que forjé un vínculo indescriptible con toda la gente del club a la que siempre llevaré mi corazón Me tocó llegar en 2011 en una etapa de reconstrucción y junto con la visión de sus propietarios y el aporte de distintos jugadores Logramos colocarlo en lo más alto Entre los más importantes del mundo Manchester City ahora mismo es uno de los clubes más importantes del mundo cuando no eran nada La verdad Le quedará a otros ahora mantenerlo en ese lugar de privilegio donde merece seguir estando En lo personal continuaré dándolo todo en lo que pueda de la temporada para ganar otros títulos y darle más alegrías a esta gente Llegará luego una nueva etapa con otros desafíos para los que me siento en plenitud Y encararé con la misma pasión y profesionalismo que entregué siempre para continuar compitiendo al más alto nivel Yo aquí os digo una cosa Aquí os digo una cosa Hay muchos atléticos que le tienen mucha tirria al Kun Agüero por todo lo que dijo Por cómo se fue del Atlético de Madrid Por cómo hizo las cosas A ver, también tenéis que pensar que en ese momento tenía 20 años Vale, lleva 10 años, tiene 31, pues eso, 21 años La verdad que cuenta era que se iba a ir al Madrid Vale, que iba a ser un año en el Manchester City y luego se iba a ir al Madrid, vale, de Club Puente Como Falcao Falcao también iba a ser el mismo ¿Sabes? También iba a ser el mismo El de irse al Mónaco un año y luego irse al Madrid Pero qué pasa, la lesión del Falcao pues le truncó Y Agüero pues bueno, decidió quedarse en el Manchester City Le debieron pagar buena panojita Como dice aquí en Cerillas A base de inyecciones de panojas se han hecho grandes en el Manchester City Y decidió quedarse en el Manchester City Pero yo también le tuve mucho resquemor, mucha tirria al Kun Agüero En su día me sentí como súper traicionado Porque fue la época esa de De Gea, al Kun Agüero Yo me sentí bastante, bastante traicionado en esa época Por Kun Agüero Con el tiempo he ido aprendiendo a perdonarle Quizá Yo puedo considerar que al Kun Agüero lo he perdonado Pero bien, si me preguntáis ¿Lo quieres en el Atlético de Madrid? Creo que no Creo que no No sabemos cómo está físicamente esa rodilla que lleva jodida No sabemos cómo te va a rendir La etapa que estuvo en el Atlético de Madrid estuvo muy bien Y yo sinceramente como, ya no como comunicador No como creador de contenido Ya como aficionado Prefiero quedarme con esa imagen de Agüero De la que tuvimos antes de irse ¿Vale? Porque ahora no va a ser lo mismo ¿Vale? Y ya pasó con Torres Por ejemplo ¿Vale? Es el ejemplo más claro Ya pasó con Torres Y al final te quedas con un sabor de boca un poco Que digamos No sé Yo prefiero traerme a Depay Al Kun no Que está mayor ya Bueno Esas son vuestras opiniones Pero claro Ahora Viene un Mare Magnum De informaciones Y de cosas Que flipas ¿Vale? Porque así lo hace Lo hace la prensa ¿Vale? Que vamos a pasar a ver A ver ahora Ahora mismo Estos han sido los titulares Después de la salida del Kun Agüero Sport Koeman Descarta definitivamente Al Kun Agüero Ahora vamos a ver un vídeo De mi amigo Adrián Sánchez De Más que Pelotas Que ha subido esta mañana Sobre las opiniones e informaciones Que hay sobre el Kun Agüero El Manchester United anuncia Esto no tiene nada que ver Agüero tiene una oferta del PSG Agüero tiene una oferta del PSG Con lo cual se complica El delantero Tal, tal, tal Eh... Antes de que este martes Se hiciera oficial Su futura salida Ya se había hablado Del supuesto interés del PSG Por el jugador Pero el equipo parisino Le ha concretado esta oferta Para que esté A la capital francesa En los próximos años Pues quizá 32 años tiene Agüero Pues quizá te digo una cosa Quizá la mejor La mejor salida Para... Para Agüero ¿Sabes? Sea irse al PSG Sea irse a un club Como el PSG Es que, claro Y además Porque yo tengo claro Que Mbappé va a salir Sí o también Del PSG ¿Vale? Yo tengo claro Que este año Mbappé va a salir Sí o también Del PSG No sabemos dónde Luego haré un vídeo Ya... Riendonos un poco De Pedrerol ¿Vale? Lo tendréis por el canal No sé si esta noche Misma o mañana Sobre este tema También de Mbappé Pero yo tengo claro Que Mbappé no va No va a jugar El año que viene En el PSG Porque ha rechazado Y tal Así que, bueno A lo mejor Juntarse con un tipo Como Icardi Le puede Le puede venir bien A este A este Kun Agüero ¿No? Prefiero a alguien Más joven Y probando en la liga Para el recambio de Suárez Pero no se puede negar Que el Kun es tremendo delantero A ver Si viene Habrá que matarse por él Pero yo no lo traería Ni de coña Pues yo creo Que se quedará Al final Mbappé Bueno Ya... Luego Luego grabamos Otro clip Con lo de Pedrerol Y discutimos Y discutimos eso Que eso me gusta Kun y Suárez Sin centrales para golear Sin apoyo Difícil explotar su Su calidad Bueno Vamos a ver Así Rápidamente El El vídeo Que ha hecho Mi querido Amigo Adrián Sánchez ¿Vale? Que Que nos cuenta un poco Cómo está todo el tema Kun Agüero Con respecto al Barça ¿Vale? Y nos da su opinión Y Y creo que es interesante ¿No? Porque también uno de los objetivos De Del Barça Está Kun Agüero Aunque digan en la prensa deportiva Que Koeman descarta a Kun Agüero Ahora Koeman Es el director deportivo Del Barça Que yo sepa No Que yo sepa El área deportiva del Barça Es otra No solo Koeman A ver que nos cuenta Nuestro amigo Adri Bueno, bueno, bueno Hoy toca hablar del Kun Agüero Ya sabéis Que hemos tenido pocos movimientos Estos días Pero ya está volviendo el fútbol Y ya también vuelve El trabajo natural A las oficinas del fútbol Hoy junta directiva Por parte del equipo De Jean Laporta Donde se acabarán de poner Pues los puestos de los directivos Y se acabarán también de poner Los diferentes puntos de vista Sobre el tema económico Pero Aparte de todo esto Están los fichajes Los nombres Que cada día sale uno Y Ayer Con la anunciada marcha Del Kun Agüero Por el Manchester City Pues se han vuelto A despertar todos los rumores Porque sí El Kun quiere ir al Barça ¡Uh! Lo que ha dicho El Kun quiere ir al Barça ¿Eh? Pero ¿Y el Barça qué quiere? Claro Es que lo dice claro O sea Yo quería ponernos este vídeo Porque Lo dice claro ¿Sabes? Dice El Kun quiere ir al Barça No sé ¿Sabes? Es que Lo tiene muy muy claro Formación del Kun Agüero Un Kun Agüero Que se despedía ayer Del Manchester City Con una preciosa carta Donde pues evidentemente Se ha convertido en leyenda Desde que salió del Atlético de Madrid Solo ha estado en el City Se ha convertido en una tremenda leyenda Le quieren hacer una escultura Le quieren hacer también Un gran homenaje Cuando vuelva al público Y evidentemente Oye De verdad ¿Qué personaje poniendo la foto tú? No le Bueno no le sobra nada De lo que le van a hacer Porque se ha convertido En pilar fundamental Y uno de los futbolistas históricos De este En eso tiene razón Hablaba en esta carta Pues de 10 temporadas Con logros importantísimos Que cuando le tocó Ayudando al City Hace un tiempo ya El tema del Kun Agüero La Porta Que quería ir al Barça Y tal Yo os expliqué Más que pelotas radio Que esto venía por parte Del entorno de Agüero Quizá o más del City Hombre es que Agüero Agüero ir al Barça ahora Sería un pelotazo increíble Te lo digo Que era la intención del Kun La de llegar al Barcelona Pero la Porta ni el Barça En ningún momento Se habían puesto En contacto con su entorno Para ficharlo O sea Que vienes tú A ofrecerte al Barça Siempre lo expliqué De la manera que lo voy a decir ahora Más intención de Agüero Por venir al Barça Que el Barça por fichar a Agüero La decisión del Manchester City De no renovarle el contrato Bueno Ha sido mutuo acuerdo un poco Era bastante un hecho Y bueno Pues ayer el presidente Del grupo City Y también Pe Guardiola Hablaron con el Kun Agüero Y de esa reunión Pues salió Lo que todos sabemos A partir de ahí Esa carta Y esa despedida del Kun Agüero El Manchester City Quiere buscar Sus institutos en el mercado Se habla de Haaland Se habla de Kane Imagínate tú Que les quita La Premier le quita a Haaland Y a Mbappé a la Liga El Lukaku Se habla de todos los grandes delanteros Porque el City Tiene un músculo económico muy grande Y puede ficharlo Y además Es uno de los mejores equipos del mundo Es atractivo Un buen entrenador O sea todos los grandes jugadores Sueñan con jugar en el City Seguramente a día de hoy Mucho antes que en cualquier otro equipo Pero también hay que dejar claro Que el City Descarta el fichaje de Messi Lo digo por todos aquellos Que siguen propagando la mentira De que Claro dos por uno tío Dos por uno el vídeo Messi se va a manejar al City Al PSG Bueno no sé dónde Bueno el City Descarta definitivamente A Leo Messi Y sobre el futuro del Kun Que es lo que va a este vídeo Ligado o no al Barça Os decimos lo siguiente Nunca hubo contactos Por parte del Barça Directos con el Kun Agüero Sí Con intermediarios Por parte del Kun Agüero Con el Barça Queriéndose ofrecer Gratis Con una muy baja prima de fichaje Y con un salario Que se podría negociar Hay equipos en la Premier Que están interesados United, Chelsea Un montón de equipos también De fuera El PSG se habla también Y el jugador Normalmente pues en esta semana Debería empezar a descartar O recibir alguna que otra Propuesta más Respecto a la opinión Que os digo Desde la porta del Barça Koeman La gente que va a continuar El año que viene Hay que también hablar De lo que se le ha prometido Un poco a Koeman Después de todo el trabajo Que ha venido haciendo Viendo que la más alta Bueno Hasta aquí este vídeo Porque Hasta aquí es lo que habla Del Kun Agüero ¿No? Entonces Koeman ha dicho que no ¿Vale? Koeman ha dicho que no Pero el área deportiva del Barça Que puede ser uno de los destinos Del Kun Agüero Pues oye Ahí está ¿No? Para que lo tengamos todos O sea para que lo tengamos todos Para que lo vean todos Y puedan decidir No solo decide No solo decide Koeman Tú me preguntas a mí ¿Cuál que el jefe Va a ser el destino posible Del Kun Agüero? Yo te diría La MLS Pero tras ver La noticia del Paris Saint Germain Pues te diré Oye Puede ser que acabe En el Paris Saint Germain Por la salida de Mbappé Barça No lo creo ¿Vale? Y más de ver Esta Digamos Este vídeo ¿No? Este extracto de vídeo De Adrián Sánchez Atlético de Madrid Yo para mí Descartado ¿Vale? Ya No os dejéis guiar Y no solo porque Saliera mal Y bla 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 No Porque a saber Lo que pide A saber lo que pide En fin Es lo que hay No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Gracias por ver el video.